El Alba se enfrenta este sábado en casa frente a Las Palmas y de momento son bajas Edu Ramos por sanción, Paredes por expulsión y Cidoncha por lesión. Chumbi también es duda tras su golpe de ayer en la rodilla. Los canarios son un rival difícil, pero el Alba está en su momento más maduro de la temporada. Bueno, estamos bien. Siempre que cuando uno gana un partido siempre está mejor que si no lo hace. Entonces venimos a ganar un partido y estamos mejor que las semanas anteriores que no habíamos ganado. Pero como siempre digo, los resultados anteriores tienen el valor que tienen, pero no valen para nada para el partido siguiente. Un rival que yo creo que junto con Betis y Valladolid es lo mejor de la categoría. Muy difícil, dificilísimo. Y que el calendario estaba marcado para este día jugar contra Las Palmas y buscaremos ganarle a uno de los mejores. El Alba está a seis puntos sobre el descenso, pero tampoco hay motivos para relajarse aunque Las Palmas llegue con la baja de Nancel. Nancel es un gran jugador, pero bueno, viene Jonathan Viera, recuperado creo ya. Si da igual, Las Palmas, jugadores que tienen brillantes en todas las líneas. Jugadores que han pasado en primera división, jugadores que han hecho grandes campañas en primera división y es un gran equipo. Un gran equipo al que también se le puede vencer. Diego Benito está totalmente recuperado, Carlos podría ser sustituto de Paredes en la defensa y Antonito ya está listo también para jugar.